Al hacerles saber las múltiples quejas que han llegado a este noticiero, el notario titular de la notaría número uno, Ernesto Galán Borja, respondió que no podía hablar de cada caso porque su ética no se lo permite, además de que desconoce de qué persona se trate, por lo que se limitó a hacer un llamado a todas ellas para que acudan a sus oficinas a realizar una cita y de esa manera conocer a detalle los trámites pendientes, seguro de que atenderá a todos los que se comuniquen directamente a sus oficinas. La manera viable de hacerlo es que se acerquen con el notario, el notario vea qué tiempo tienen, quiénes son, si tienen acá sus trámites para darle la mejor solución a su asunto, toda vez que no sé ni de quién se trate, pues yo lo que los invito es a que en forma personal hagan una cita conmigo para que en forma personal yo atienda sus asuntos y que den por seguro de que la notaría está bien. Y que nosotros tenemos la obligación de sacar los trámites de acuerdo a los requisitos actuales que nos dan las autoridades con todos los notarios. Respecto a los retrasos de años, dijo que él no era el responsable de esa notaría, sin embargo, al ser su padre el antecesor de la notaría, dijo que se haría responsable y retomaría los casos, compromisos que ante la cámara y micrófonos hizo con la gente, explicando que todos deben acudir para actualizarse, pues existen nuevos documentos que tienen que presentar para poder solucionarlo y sacar adelante detalló Galán Borja. Lo que comentábamos hace poco, porque usted me dijo que había una persona que tenía escritura desde el 2002, yo soy notario desde 2008, entonces en esos casos que hizo la escritura otro notario, pues yo de igual manera voy a responder por el trámite, lo único que queremos es que se acerquen esas personas y que pidan una cita conmigo personalmente, yo no voy a negar a nadie una cita conmigo, por eso está abierta la oficina. Si en algún momento dado estoy ocupado, estoy en alguna dependencia, en alguna cita, en alguna cuestión, pues acá se les dará su cita correspondiente en día y hora para que personalmente yo los atienda y que esas personas tengan la confianza de que la notaría está abierta para afrontar todo lo que haga falta y para hacer escrituras. A pesar de que hicimos saber de que los afectados señalan que sí lo han buscado en innumerables veces sin obtener una respuesta, el responsable de la notaría dijo que se sentará a platicar con cada uno de los inconformes para lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, recordando que atiende de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de lunes a viernes, reiterando que a nadie será a un lado para que concluyan ese trámite que tanto exigen a su persona. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.